Lo que decimos hoy es historia mañana. La persona, el senador y eso, donde le han puesto genocidio, y han puesto que somos asesinos, y discluyanos, y discluyanos. Yo no he hecho todavía, aproveché ahora que está en la red de tres, para tomar la palabra. Yo no he hecho públicamente porque no me voy a poner un directo, y hay personas que nunca había oído, nunca me había oído en las leyes, ni mucho menos en las leyes de los animales, porque tenemos más de 20 años pegándonos en el marito a la calle, nunca me han oído hablar. Entonces, no me interesa su opinión. No me interesa, o sea, a nosotros nos interesa el bienestar de los animales. Si ellos garantizan que realmente los animales van a tener una amistad muy parecida al psicológico nacional, bueno, yo prefería que fuera al psicológico ambiental porque ya allí está listo, se había trasladado y me dieron la población, que lo podíamos hacer. En verdad, cuando nosotros vinimos, yo tengo el levantamiento que hicieron en el 2013, del ambiente de biodiversidad, y tengo el que hicimos nosotros cuando vinimos el 15 de septiembre. Hay cierta diferencia, en verdad yo tengo cierta cantidad de unos animales que no, por lo que ustedes y yo, no coinciden, pero también es de unos animalitos que están en la pobreza, y los otros animales. Pero la verdad es que es penoso, muy penoso, que una misma persona de aquí se haya pasado por bien de las redes, todas estas moralidades. Esto fue cuando la ley todavía, todavía el procurador no sabía que ya la ley estaba formulada. y tuvo un grupo de damas a reunirnos con ellos, su nación. Y este señor, ha puesto que los 100 mil pesos que recibimos aquí, toda esta gente, los 100 mil pesos que recibimos aquí, toda esta gente que están ahí, por el contrario, es de su bolsillo, que gasta. Entonces ahí también este señor, miren como puso. Eso no es la red social, pero es tan mal barrazo todavía, que coge un video, que no es de ahora, te aviso de la excelente naranja, hace un tiempo ya. Y le agrega esas fotos, esas fotos como si eso estuviera pasando ahora. ¿Cómo se llama? ¿Usted 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 se llama? No hay entre todas las redes sociales, no es oculto. No es oculto, ¿está entiendo? Lo peligroso es que yo he visto comentarios, porque el que conoce el trabajo, lo ha demitido el candidato. Pero los buscanos no reconocen que el zoológico, de aquí se va a ver todo el animal de la capital. Yo voy a morir porque él quiera. A mí lo que me interesa, y pienso que lo demás también, es el bienestar del animal. ¿Entendiendo? O sea, no porque este señor diga que siga con eso, entonces ahora se va a retrotar. Es un problema. Si se quieren preguntarnos. ¿Entendiendo? Y yo vine aquí con la intención de defenderme yo. Pero realmente, eso es un problema. Eso es por esto. ¿Entendiendo? Y usted ya ha visto un poco caro que le están dando la razón. No, lo que hay que ayudar, integrarse, empoderarse de la ley y ayudar. Nosotros estamos en la mejor disposición. Todos los que no tenemos, hacen el curso. La mejor disposición de venir, de venir lo que nos necesiten, por eso quise participar. Sin haber estado representado, sin haber estado representado, sin haber estado representado. Sin haber estado representado, sin haber participado. O que realmente yo no estoy aquí con un enemigo, hay una colaboración. Aquí lo que tiene que permanecer, que todo, eso es importante. Entonces, todos ustedes los buscados, vamos a defender su posición. Yo soy capitalista, pero vamos a defender esa posición. Pero el animal entre mejor. Sin ello, ese es para mi deseo realmente. Síndico. Pero el animal entre nadado, al solórico, por el aire, que también es muy grande. Y se le puede. Porque ustedes pueden condicionar. Pero no sé si tendrán suficiente a ver como... Por ejemplo, le voy a ir allí. Usted lo ve y dice, no puede ser. Están como estos invitados. Están grabados. Lo mismo a cero, y todo eso. Y van a vivir felices. O sea, si usted lo condena, yo sería muy feliz. Muchos amados a mi madre, serían muy felices. Cualquier cosa, si usted quiere decir algo. A mí, en principio, me tenía que identificar personas. Pero es que yo no voy a caer en la disputa personal. Entonces, tengo que responder de manera institucional. De hecho, esa persona que usted menciona, diariamente me llaman amistades. A la cual el contacto está dando apoyo para que se expresen de la misma forma. Y la mayoría dicen que no. Si usted entiende, no tendrían que ser todos los animales. No, hermano. Nosotros, en un momento largo. Porque aquí hay un convenio. Aquí hay un acuerdo. En el Consejo Nacional. Hubo un momento que hablamos del traslado de animales. En ese momento, ellos no estaban de acuerdo. Como usted ya logró esa parte. Yo estoy de acuerdo. Si por lo menos los animales. Si por lo menos los animales. Los animales. Los animales. Y otros más. Bueno, ahí se va a ganar. Eso. Estoy hablando como alcalde. Si el patrón va bien por una reunión del patronato. Sí. Pero estoy seguro. Que usted tiene una propuesta de lo que usted tiene que. De más emergencia. Que necesita. Que no puede esperar mucho. Como decíamos Carlos. Esos niños lleven ahí. Doce años. Y han sobrevivido. Con la alimentación. Se les va a dar. Y en la vida que está. Pero reconocemos las debilidades que tenemos. Por lo tanto. Si hay una propuesta formal. Eh. De que debemos colaborar una parte de ellos. Nos reunimos con el patronato. Y usted está segura. Que eso. Se les pueda lograr. Y en serio. Hubo un momento que hablamos del traslado de animales. En ese momento. Ellos no estaban de acuerdo. Como usted ya logró esa parte. Sí. Si yo estoy de acuerdo. Eh. Si por lo menos los animales. Hablan de los leones. Los leones. Hubo otros más. Bueno. Ahí se va a ganar. Eso. Estoy hablando como alcalde. Sin embargo. Había una reunión del patronato. Sí. Bueno. Estoy seguro. Que si usted tiene una propuesta. De lo que usted tiene que. De más. Energía. Necesita. Que no puede esperar mucho. Como decía Juan Carlos T. Ellos nos viven ahí. 12 años. Y han sobrevivido con la alimentación. En el celular. Y en la vida que está. Pero reconocemos las debilidades que tenemos. Por lo tanto. Si hay una propuesta formal. Eh. De que debemos colaborar una parte de ellos. Nos reunimos con el patronato. Y de eso está segura. Que eso. Se les pueda lograr. Sí. Esa es. Un momento que hablamos del traslado de animales. En ese momento. Ellos no estaban de acuerdo. Como usted ya logró esa parte. Sí. Y yo estoy de acuerdo. Eh. Si por lo menos los animales. Va a poder tener los legones. U otro más. Bueno. Ahí se va a ganar. Eso. Estoy hablando. Como alcalde. Sin embargo. Habiendo una reunión del patronato. Pues estoy seguro. Que ustedes tienen una propuesta. De lo que usted tiene que. De más. Energía. Necesita. Él puede esperar mucho. Porque como decía Juan Carlos T. Esos nos viven ahí. 12 años. Se mueren los animales del zoológico de Moca. Eso no puede seguir así. Que lo sepa el mundo. Ojo. Denúncialo. Ya.